Bueno, vamos a saludar a Telma Luzzani para hablar del otorgamiento del asilo político que se le dio a Zuliana Sanz. ¿Qué significa este asilo político? Telma, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar creo que lo que hay que destacar es la posición de Ecuador, ¿no? La defensa de los derechos humanos que hace Ecuador. Y una vez más, América del Sur está a la cabeza, es el líder en defensa de los derechos humanos. Esto me parece que es una cosa fundamental y en contraposición con lo que está demostrando Gran Bretaña o Estados Unidos, que en general se proponen como ejemplos, pero en este caso Gran Bretaña directamente propuso saltearse la ley internacional, entrar en la embajada de Ecuador en Londres y apresar a Assange. O sea, una cosa realmente grave en cuanto a las leyes internacionales. Lo que ha sucedido hoy, o mejor dicho a la noche, esta madrugada en Ecuador, es que la Asamblea le pidió al presidente Rafael Correa que llamara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para protegerse justamente de que Gran Bretaña no fuera a hacer alguna de estas situaciones. Lamentablemente, como sabemos en el Consejo de Seguridad, Gran Bretaña tiene poder de veto, es decir, que prácticamente va a ser inútil, pero bueno, lo importante es que esto está trascendiendo y pone un poco blanco sobre negro cuál es la situación internacional. En cuanto a los otros organismos, ahora entre sábado y domingo se van a reunir en Guayaquil tanto la UNASUR, como los cancilleres de UNASUR, como los cancilleres del ALBA. Es decir, van a discutir este mismo tema, la protección de Ecuador. Y finalmente te quiero comentar que el caso de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que José Miguel Insulza dijo que iban a reunirse para discutir, para ver si se reunían en realidad, posiblemente el jueves 23 en Washington. Casi todos los países apoyaron, por supuesto también la Argentina, salvo tres. Jamaica, que dijo que lo tenía que pensar, y Estados Unidos y Canadá, que dijeron, no, no vamos a aceptar que se reúna la OEA para discutir el caso de Ecuador. Así que, bueno, esto me parece que es un dato fundamental para pensar a nivel de la política internacional, porque el derecho de asilo es uno de los derechos humanos fundamentales. Telma, el desarrollo de estos temas mañana en Visión 7 Internacional. Exactamente, vamos a hablar del tema Sange, vamos a hablar del tema Siria, que está realmente muy, muy complicado, y vamos a adelantar algo sobre las elecciones en Venezuela. Junto con mis compañeros Pedro Brieger y Raúl de la Torre, los esperamos entonces mañana a 12 y 30. Gracias. No, no es nada.